La mucosidad en la parte posterior de la garganta es un problema frecuente que afecta a muchas personas. Puede ser molesto y doloroso y puede afectar a la calidad de vida de quienes la padecen. A menudo se recurre a tratamientos médicos para aliviar los síntomas, pero estos pueden tener efectos secundarios. Por eso es importante comprender las posibles causas de la mucosidad en la garganta y buscar soluciones que no solo alivien los síntomas, sino que también aborden las causas del problema. Quédate porque voy a hablar de las diferentes causas de la mucosidad en la garganta y cómo tratarlas de manera efectiva. También os diré algunos remedios naturales o qué alimentos evitar que pueden agravar el problema. Quédate porque que solucionar los problemas de mucosidad en la garganta también te interesa. Se sabe que el tratamiento médico de los problemas de mucosidad, como el uso de antibióticos, puede tener efectos secundarios y no siempre corrige la raíz del problema. Además, los antibióticos pueden debilitar el sistema inmunológico y causar otros problemas como el crecimiento de hongos o levaduras o la aparición de resistencias. Por eso es importante buscar soluciones que no solo alivien los síntomas, sino que vayan a la causa. Por eso vamos a ver las posibles causas de la mucosidad en la garganta y cómo tratarlas de forma efectiva. Una de las posibles causas de la mucosidad en la garganta es el reflujo gastroesofágico. Este reflujo es una dolencia en la que el ácido del estómago fluye hacia arriba por el esófago, pudiendo llegar hasta la garganta, causando irritación de los tejidos, produciendo inflamación y mucosidad. Los síntomas de reflujo incluyen acidez estomacal, regurgitación de alimentos, dolor en el pecho y, en algunos casos, mucosidad en la garganta. A menudo los síntomas de reflujo se alivian tomando medicamentos para reducir la producción de ácido, como los inhibidores de la bomba de protones o los bloqueadores de los receptores H2. Pero esto solo trata el síntoma y puede empeorar el cuadro a largo plazo. En lugar de tratar solo los síntomas, es importante abordar la causa del reflujo, que en algunos casos y contra todo lo que podamos pensar, puede ser por una deficiencia de ácido en el estómago o lo que es lo mismo, una acidez insuficiente en el estómago. Una forma de saber si el reflujo es causante de la mucosidad en la garganta es probar remedios naturales como son el vinagre de sidra de manzana, que ya hice un vídeo muy extenso sobre el tema que podéis ver aquí, o la betaina clorhidrato, que pueden ayudar a aumentar la producción de ácido en el estómago. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Otra posible causa de mucosidad nasal posterior puede ser por algún tipo de infección producido por bacterias, virus o hongos, incluyendo la cándida o incluso por biofilms. Los biofilms son colonias de microorganismos que se juntan para ayudarse a sobrevivir unas a otras y que a menudo producen una capa mucosa o mucoide. Esta capa puede ser común en los senos paranasales y puede estar provocado por el uso inadecuado de antibióticos y puede aparecer de forma constante durante todo el año. También puede causar irritación permanente en los senos paranasales y dificultad para dormir debido a la ronquera y al moco en la parte posterior de la garganta. Es importante que tengáis en cuenta que las bacterias solo intentan sobrevivir y necesitan protegerse y por eso si se intenta matarlas de manera incorrecta o inefectiva pueden volverse más fuertes y resistentes al tratamiento médico. Algunas soluciones que se pueden utilizar para el goteo paranasal es el uso de una solución salina o agua salada para limpiarlos. Se recomienda utilizar una solución de agua de mar y un recipiente llamado neti pot para realizar la limpieza nasal. La sal es antimicrobiana y puede ayudar a reducir la cantidad de bacterias, hongos, levaduras y cándida en los senos paranasales, así como también ayudar a reducir los biofilms que se adhieren a la capa interna de la membrana nasal. Una explicación más biológica de cómo funciona el neti pot tiene que ver con unos pequeños filamentos llamados cilios que se encuentran en el interior de las cavidades nasal y sinusal. Estos cilios se mueven de un lado a otro para empujar la mucosidad. La solución salina puede ayudar a aumentar la velocidad y mejorar la coordinación de los cilios para que puedan eliminar con mayor eficacia los alergenos y otros irritantes que causan problemas de sinusitis. Si queréis saber cómo se utiliza el neti pot hay infinidad de vídeos a lo largo de youtube de cómo prepararla y utilizarla que seguramente os lo explicarán infinitamente mejor de cómo puedo hacerlo yo. Pero es bueno saber que el uso de un neti pot con una solución salina, agua de mar o agua salada con mayor o menor concentración de sal puede ayudaros a mejorar el goteo paranasal ya que la sal actúa como antimicrobiano. Otra posible causa de la mucosidad en la garganta es una tiroides poco activa lo que se conoce como hipotiroidismo. Como seguro que ya sabes la tiroides es una glándula que se encuentra situada en el cuello y que produce hormonas que regulan el metabolismo y otros procesos corporales. Cuando la tiroides no produce suficientes hormonas puede causar síntomas como fatiga, aumento de peso, piel seca y en algunos casos mucosidad en la garganta. El hipotiroidismo puede deberse a diversas causas como la falta de suficiente yodo en la dieta, el uso de medicamentos que afectan a la tiroides o la inflamación de la glándula tiroides. El tratamiento del hipotiroidismo suele ser a base de medicamentos para reemplazar la falta de hormona tiroidea como puede ser la levotiroxina. Estos medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas del hipotiroidismo incluyendo la mucosidad en la garganta. Es importante no dejar de tomar los medicamentos para el hipotiroidismo prescritos por tu médico y seguir sus instrucciones para asegurarte de que tus niveles hormonales estén controlados. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me alegras las navidades. Las alergias también pueden ser una de las causas de que aparezca mucosidad en la garganta. Las alergias son una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunitario a cosas comunes como el polvo, el polen o los ácaros del polvo. Estas sustancias pueden irritar los tejidos de la garganta y causar un exceso de mucosidad. Los síntomas de alergia incluyen estornudos, secreción nasal y en algunos casos mucosidad en la garganta. Los síntomas de las alergias pueden ser leves o graves y pueden variar según la persona y el tipo de alérgeno. Para tratar las alergias ambientales es recomendable evitar el contacto con los alergenos ambientales y también por qué no hacer ayuno que puede mejorar el funcionamiento del sistema inmunológico y ayudar a deshacerse de las alergias. En cuanto a las alergias alimentarias una de las más comunes es a los lácteos y eliminándolos de la dieta a menudo puede hacer que la mucosidad desaparezca. El sistema inmunológico es lo que nos ayuda a curarnos por lo que es importante mejorarlo en lugar de debilitarlo. Consumir ajo es una forma muy efectiva de fortalecer el sistema inmunológico ya que es un potente antiviral, antifúngico, antibacteriano y también ayuda a combatir los biofilms. Podéis ver un vídeo sobre el ajo que hice hace tiempo aquí. También es importante evitar el consumo de azúcar ya que puede alimentar a los microbios y empeorar el problema de la cándida. Además hay tres suplementos que siempre os recomiendo para equilibrar el sistema inmunológico. La vitamina D, la vitamina C y el zinc. Bueno y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estos causantes de mucosidad en la garganta? ¿Utilizas habitualmente el netipot? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase fuera moco de la garganta eso lo hará muy especial para mí pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita para ver si el algoritmo de YouTube se motiva y se lo muestra a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el increíble efecto de tomar dos tazas de romero al día.